Música Jimmy Soto, nací en Ureña, estado Táchira y me formé en la escuela de Tobar, estado Mérida actualmente estoy residenciado en Barimita desde muy niño mi mamá siempre me inclinó hacia el arte pues ella empezaba y me llevaba a las escuelas de expresión infantil mi trabajo más que todo es gráfico a medida que voy realizando un trabajo voy incluyendo elementos le voy quitando, le voy poniendo actualmente estoy utilizando planchas que han sido trabajadas por los alumnos estoy haciendo mi obra encima de las planchas ya utilizadas y eso me las enriquece duré mucho tiempo trabajando con loro entonces empecé actualmente a trabajar con botellas como la botella es un elemento que se utiliza en todo y en toda la cultura entonces estoy embotellando cosas pues pero gráfica bueno el arte para mí es algo muy importante es el mecanismo que ha utilizado el hombre para transformar el mundo andremos en cuenta o de ver con la sociedad que se utiliza y el hombre y con el hombre Natural y